Luna, luna, luna creciente Hola, bienvenidos al lugar más divertido para niños Sí, y para toda la familia La Granja del Abuelo Mi abuelo tiene una granja Ia, ia, oh Y en la granja hay muchas vacas Ia, ia, oh ¿Y cómo hacen las vacas? Mu, mu Y una vaca aquí, y una vaca allá Un mu aquí, un mu allá Mu, 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 mu Mu, mu Y una granja Ia, ia, oh Y en la granja hay muchos gatos Ia, ia, oh ¿Y cómo hacen los gatos? Miau, miau Y un gato aquí, y un gato allá Un miau aquí, un miau allá Miau, 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 miau Mi abuelo tiene una granja Ia, ia, oh Y en la granja hay muchos patos Ia, ia, oh ¿Y cómo hacen los patos? Ia, ia, oh Y un pato aquí, y un pato allá Un guac aquí, un guac allá Ia, guac, 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 guac Mi abuelo tiene una granja Ia, ia, oh Y en la granja hay muchas ovejas Ia, ia, oh ¿Y cómo hacen las ovejas? Be, be Y una oveja aquí, y una oveja allá Un be aquí, un be allá Be, 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 be Mi abuelo tiene una granja Ia, ia, oh Y en la granja hay muchos perros Ia, ia, oh ¿Y cómo hacen los perros? Ia, ia, oh Y un perro aquí, y un perro allá Un guac aquí, un guac allá Ia, guac, 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 guac Mi abuelo tiene una granja Ia, 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 oh Y en la granja hay muchos sapos Ia, ia, oh ¿Y cómo hacen los sapos? Ra, ra Y un sapo aquí, y un sapo allá Un guac aquí, un guac allá Guac, 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 guac Mi abuelo tiene una granja Ia, ia, oh Y en la granja hay muchos animales Ia, ia, oh Me encanta estar con ustedes en Luna, luna, luna creciente ¡Ay sí! ¡Qué divertido es aquí! Luna, luna, luna creciente Solo tienen que seguir viendo los videos de Luna Creciente Para entretenerse y aprender ¡Adiós!